En el video de hoy vamos a pasar Minecraft, pero todos los crafteos son totalmente random. ¿Lograremos pasar Minecraft? ¡200 likes para más videos así! Recuerda dejar tu like y comentar random. Perfecto, empezamos esto y... No aparecí en un buen lugar. Ah, mira, hay una aldea. Bueno, no es tan malo. Se supone que todos los crafteos son random, así que pongámoslo a prueba. A ver, si ponemos la madera aquí, ¿qué nos dará? ¿Qué es esto? ¡Losa de mosaico de bambú! ¡Y la madera dónde está, güey! ¿Cómo se supone que haga una mesa de crafteo? ¡Será todo un reto! ¡Hola! No sé por qué hice eso, güey. Literal no me dio nada. Al parecer caímos en un bioma donde no hay muchas cosas que agarrar realmente. Vayamos a la aldea que esté allá y a ver si encontramos cosas un poquito chetadas. ¡Hola, aldeanos! ¡Qué pedo! ¡Ey, qué pedo, Francisco! ¿Cómo estás? ¡Ey, no me dé la espalda, güey! ¡Qué pedo, Francisco! ¿Por qué me ignoras? ¿Por qué te estoy hablando, güey? ¡Ey, qué pedo, Francisco! ¿Cómo estás? No te importa, güey. Voy a robarte un poco de comida, eh. Espero no te importe. Haz lo que quieras. Voy a regresar a tu mamá. Bueno, dijo que no. ¡Nice! No les voy a regresar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque soy malvado. Necesito conseguir madera para poder picar el horno, piedra y todos los minerales. ¿Qué me dará la caña de azúcar, güey? A ver, ¿aquí hay caña de azúcar? ¡Oh, huevo, comida! Jamás tendré hambre, bro. Me pregunto qué pasará si mato al golem de hierro, güey. ¡Pongámoslo a prueba! ¿Qué pedo, mi golem? ¡Ah! ¡No! ¿Y ahora dónde desaparecí, güey? Güey, ahora estoy en una selva. Bueno, creo que ahora que estoy en la jungla hay más materiales aún y podemos ver diferentes posibilidades. Por ejemplo, ¿qué nos dará la madera de jungla? Muy bien, la madera de jungla nos da... ¡Qué mier... ¿Por qué me da una escalera, güey? ¡Ay, no entiendo estas cosas! Bueno, sirve para adornar tu casa, por lo menos. La sandía nos dará algo. Letrero colgante de abeto. ¡Quiero madera! Las semillas de cacao nos dan... Piedra. Claro, siempre quise piedra. ¡Ay, Dios mío! ¡Hola, loró! ¿Cómo estás? Quizá el árbol de abeto me dé otra cosa. ¿Yo para qué quiero un tinte azul, güey? Ok, ok, me calmo un poco. No creo que sea tan complicado conseguir madera, güey. Amigo, estoy harto. No puedo encontrar nada de diamantes. ¡Ya, por favor! ¿Qué pedo? ¡Herober, el mamadísimo eres tú! Hola, escuché que estás en problemas. ¿Crees que me puedas dar un poco de diamante? No encuentro nada. Todos los crafteos son totalmente random. No puedo ni siquiera conseguir madera, amigo. No te preocupes, yo te ayudo, pero necesito un favor. Sí, 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 claro, haré lo que sea, lo que sea por diamantes, te lo juro. ¿Lo que sea? ¿Seguro? Sí, claro, lo que sea. ¿Qué quieres que haga? ¿Me das un beso? ¡Ay, qué asco! No, no te voy a dar un beso, güey. Ándale, uno chiquito. Bueno, ¿cuántos diamantes? Muchos, Dani. Demasiados diamantes. No, ¿sabes qué? No, yo sería incapaz de darte un beso por diamantes, güey. Lárgate, chao. Lárgate, no te voy a besar. Bueno, pero tú te lo pierdes. Encontra el patito, Juan. Pi, pi, pi. Y no vuelvas, Herobrine. Jamás te besaría por unos sucios diamantes. A huevo. Ahora sí con todo lo que nos dio Herobrine. Es hora de hacernos full diamante. Ponemos una mesa de crafteo y vamos a craftearnos una arma. ¿Qué es esto? ¿Los diamantes nos dan madera? No puede ser, no puede ser, no puede ser. ¡Dame diamante, dame! ¿Cómo es posible esto? Probablemente sí me hago un pico de madera. Ok, pero probablemente sí me hago un cofre. A lo mejor sí me hago, sí me hago un hacha. ¿Una espada? ¡Ya estoy harto! ¡Ojalá que me caiga un rayo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!